Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos busca que la ciudadanía se comprometa en hacer una disposición responsable de los residuos que genera. Esta tarea posible se logra con el concurso de la comunidad y las instituciones están buscando este objetivo en Pradera. Nosotros siempre hemos considerado que la educación es parte importante en este tipo de procesos, más allá que son los docentes quienes dan el punto de partida para que ellos generen actitudes, conocimientos y destrezas en todo este tipo de temáticas y que a partir de los docentes y a partir del trabajo con los estudiantes queremos llegar al resto de la comunidad. La responsabilidad que tiene la corporación en el trabajo que desarrolla el PEGIR es hacerle el seguimiento y el control a toda esa programación, a esos proyectos que tiene el plan para ejecutar en el tiempo de cada mandatario. En Pradera la vinculación de las instituciones educativas ha sido fundamental para alcanzar este objetivo. Varias instituciones se han comprometido y están formulando procesos al interior de las aulas para que a través de estos se alcance la familia y la municipalidad. El proyecto que nosotros estamos desarrollando aquí es el plan de gestión integral de residuos sólidos. Nosotros aquí en el colegio no existía el grupo ambiental y con compañía con la alcaldía que nos vino a proponer el proyecto, creamos el comité ambiental de alumnos, los cuales son los que ustedes están viendo en este momento, son 60 alumnos que pertenecen a este comité. Y los dividimos en zonas, unos se encargan de los residuos sólidos, otros se encargan de las zonas verdes, otros se encargan del ahorro de agua, que es otra problemática que también se ve muy visualizada aquí en la institución. Y entonces eso es lo que estamos haciendo en cada uno de estos campos. Se empieza por una sensibilización a cada uno de los grupos, el grupo de reciclaje cita a los compañeros audiovisuales, les presenta un video, que es para qué reciclamos, qué es el residuo sólido, todo esto. Entonces se empieza por la sensibilización. En cada salón hay unos recipientes donde ellos ya van clasificando lo que es papel y plástico. Cada semana los vamos sacando y los vamos almacenando en un lugar que tenemos ya para este almacenamiento. Y los recuperadores vienen mensualmente por este producto. Si bien ha sido exitoso el trabajo con los niños de las instituciones, en Pradera se ha trabajado con los recuperadores también, quienes además de mejorar sus ingresos, prestan un enorme servicio a la comunidad. Con los recuperadores hemos avanzado de una forma importante, ya se han seleccionado unos grupos de personas que anteriormente la comunidad les llama recicladores. Nuestra connotación es recuperador ambiental, la idea es dignificarle la labor y los estamos integrando a todos los procesos. ¿Cuáles procesos? Con las instituciones educativas, con empresas del municipio y ellos van y recogen el material que esas entidades están seleccionando y separando para ellos. Pues sí, es verdad que recodemos todo lo que la gente bota en la calle, que son los residuos y las cajas y todo eso. Pues nosotros lo recuperamos y lo vendemos a un depósito para tener una ayudita para nuestros hijos. Sí se pueden medir esos resultados en cada una de las instituciones, ya que vienen desarrollando, ya ejecutando unos planes de residuos sólidos en cada institución, desde la selección en la fuente hasta la transformación. Si usted desea conocer más sobre el trabajo que se adelanta en Pradera con el PEJIRS, comuníquese con la oficina de la Corporación al teléfono 275-8176. En las últimas 24 horas predominó el tiempo seco en todo el departamento, excepto en la cuenca del río Tuluá, donde se presentaron lluvias. Para el día de hoy prevalecerá el cielo parcialmente cubierto en las regiones andina y pacífica con tiempo seco el resto del día y en la noche. En Cali se prevé tiempo seco en el día y en la noche, ahora una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 23 grados centígrados. Los caudales del río Cauca registraron tendencia creciente en Juanchito y Mediacanova, estable en La Victoria y decreciente en Anácaro, con niveles de medios a bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.